Oración a San Miguel Arcángel 30 de Julio En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Poderoso y grandísimo San Miguel Arcángel, líder estratega de todos los ejércitos de Dios, protector de la Iglesia y abogado del pueblo de Dios, tú que eres el encargado de frustrar y hacer fallar los planes de todo mal, tú que con tu espada derrotas al maligno y arrojaste de nuevo a los infiernos, al dragón de la maldad, agradecemos tu protección en esta peligrosa ruta de la vida. En este momento invoco tu santo nombre, para que junto con tus ángeles celestiales, serafines y querubines, me otorguen protección en este momento. Soy simplemente un fiel servo de nuestro Padre Dios, el número uno, el Omnipotente, y desde ya agradezco de tu ayuda y protección en los casos que están afectando mi vida. Muchos de esos problemas no los puedo identificar, y sé que tú puedes ver mucho más allá de todas las cosas, gracias a la grandeza que nuestro Padre ha compartido contigo. Gloriosísimos a Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guardia de la Iglesia, vencedor del terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te ruego, te digna en librar de todo mal a los que a ti recurrimos, con confianza y humildad. Que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda, y que mediante tu incomparable protección, avancemos cada vez más en el servicio del Señor. Que tu virtud nos ayude todos los días de nuestra vida, especialmente en la hora de la muerte, para que defendidos por tu poder del infernal dragón, y de todas las acechanzas, cuando salgamos de este mundo, seamos presentados por ti, libres de toda culpa. San Miguel Arcángel, protégenos del mal. San Miguel Arcángel, protégenos de los enemigos. San Miguel Arcángel, protégenos de las enfermedades. San Miguel Arcángel, protege a mi familia. San Miguel Arcángel, protege a mis hijos. Protégenos de la ira y el odio. Protégenos de las mentiras. Protégenos de las envidias. Protégenos de los robos. San Miguel Arcángel, protégenos de la violencia. Protégenos de la soledad. Protégenos de las malas personas. Protégenos de la brujería. Protégenos de los malignos. Ayúdanos en la salud. Líbranos de los atentados con armas. San Miguel Arcángel, protégenos de las malas intenciones hacia nosotros. San Miguel Arcángel, príncipe de las naciones, que en la verdadera batalla contra el dragón del mal, Satanás, saliste victorioso, te agradezco de corazón que escuches esta oración y que me protejas en todo momento a este tu siervo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!